Esta es nuestra máquina automática de malla soltada y el diámetro de alambre desde 3 a 8 milímetros. Antes de soltar el alambre, testé pasar por dos ruedas interesadores y un almacenamiento de alambre. Esta es nuestra almacenamiento de alambre que puede hacer que el alambre ingrese mejor a la máquina. Esta es nuestra segunda rueda de interesamiento. Los alambres cruzados deben ser recortados. Parte de soltadura, utilicemos cilindros de aires SNC. El PRC puede controlar el espacio de alambre de longitud y la longitud de la malla. Utilizamos el servomotor de Panasonic. Y nuestra máquina es diseño europeo. Esta es nuestra máquina automática de corte de malla. Después del corte de la malla, la malla puede gasearse hacia abajo, alinear su inmopecia hacia afuera automáticamente. Lo que también es controlado por el cilindro y el aire.